Un saludo para la ingeniería sanitaria de Soledillo Burillo-Baltán a estas horas de la mañana de este domingo 17 de marzo. La rellilla que mostramos el día de ayer que estaba casi tapada con la lluvia de la noche anterior y la madrugada de hoy. Pues ustedes están observando cómo está este tanque señalador. Como es costumbre siempre informando paso a paso qué sucede con esta quebrada de Guarrús. Su canal de Aguas y el tanque señalador. Aquí tenemos pues la posibilidad de contarles todos los días la evolución de este tanque señalador de la quebrada de Guarrús. Este es gallinazo tratando de pescar lo poco que hay acá. Y nosotros continuamos contándole paso a paso cómo está el comportamiento de la quebrada de Guarrús y su tanque señalador. Hoy 17 de marzo de 2024 con el saludo respectivo para la ingeniería sanitaria Soledillo Burillo-Baltán en el informe de esta quebrada de Guarrús y el río Cañoralejo como de costumbre todos los días. Saludos pues para la ingeniería sanitaria Soledillo Burillo. Nos vemos con el río Cañoralejo de fondo. Uno de los diarios de la ciudad.